Buenos días, buenas tardes seguidores de KGM News, les habla Javier Camacho, transmitiendo en vivo y en directo desde la calle París, París y Boulevard, Boulevard París y lo que es la Guillermo Prieto, en la colonia Las Fuentes, al poniente de Ciudad Obregón, donde hace unos minutos arrojaron el cadáver encobijado, envuelto vamos en una cobija de una persona del sexo masculino, esto fue precisamente en la salida de este carguach que se ubica en la pura esquina, la esquina noreste de lo que es este cruce, París y Guillermo Prieto, la colonia Las Fuentes, cerca, cerca de la colonia Libertad, aquí en Ciudad Obregón, municipio de KGM, estado de Sonora, en la República Mexicana, para todas aquellas personas que nos ven desde el exterior, el cuerpo, el cual no podemos mostrar, porque nos impide la ley Ingrid, nos impide la ley Ingrid, pero si podemos mostrar, pues estas imágenes que está usted viendo, esta es la colonia Libertad, aquí, aquí mire, aquí se pone el tianguis, el tianguis de la colonia Las Fuentes, vamos, aquí se pone el tianguis de Las Fuentes, esta es la calle Guillermo Prieto, aquí se pone el tianguis, esta es la calle París, vista hacia la 200 y la calle París, vista hacia la 300, y ahí donde se encuentran esos elementos policíacos, ahí no está ese arbolito, ahí sobre el carril, sobre el carril de circulación de norte a sur, ahí se encuentra el cadáver de una persona del sexo masculino, con flexión posiregular, vamos a ponerlo, test, test morena clara, morena clara, con esto sería, sería el primer, el primer, el primer homicidio de este día 2 de julio del 2022, pero sería el quinto, el quinto, la quinta muerte violenta en lo que va de este mes de julio, que apenas es el segundo día, el día de ayer hubo 3, 3, se lo recuerdo, uno por aquí precisamente cerca en la colonia Libertad, por la calle Río San Miguel y Bolívar Las Torres, ahí localizaron el cadáver de una persona, lo dejaron ahí en la calle, precisamente también igual que este, vamos a ponerle, igual que este, lo dejaron ahí en la Río San Miguel y Las Torres, maniatada, violentada y con un mensaje, con un mensaje, también el día de ayer, al día de ayer hubo otros hechos violentos, uno en la colonia Miravalle, otro en la colonia Sosten de Valenzuela Miller y también uno localizado, semisepultado o sepultado de manera clandestina en lo que es el poblado de Hornos, cerca de la presa Álvaro Obregón, esos fueron los 4 hechos violentos o muertes violentas que se registraron el día de ayer primero de julio y hoy, hoy, este día, día sábado 2 de julio, pues se da, se da este este otro cuerpo que dejan abandonado, aquí en la plena luz del día, en una, en una vía muy circulada, que es la París, en una esquina muy transitada, que es esta precisamente París, París y lo que es Guillermo Prieto, en la colonia Las Fuentes de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, estado de Sonora, en la República, gracias a todas las personas que están reportando y enlazando con su servidor Javier Camacho a través de Cajeme News, pues así están las cosas, violenta la situación, sigue aquí en Ciudad Obregón, una situación, pues ya no se esconden las, las personas que andan haciendo este tipo de fechorías, de delitos, ya no se esconden aquí, pues en este Carvay viene mucha gente, hay mucho movimiento, como les digo, está el tianguis, ahorita ya, ya los tiangueros, pues ya están llegando aquí para instalarse, es mucho, mucho movimiento, sin embargo, para estas personas que andan haciendo este tipo de, este tipo de ilícitos, pues no les importa, no les importa la verdad y siguen haciendo de las suyas, pues ante la impunidad, así con toda la impunidad del mundo, así están las cosas, cada quien, ellos hacen lo suyo, las autoridades dicen también que hacen lo suyos y nosotros como medios de comunicación, pues también informamos, por supuesto, vamos a conocer lo que sucede aquí, como usted lo está viendo, en esta transmisión de su servidor Javier Camacho, a través de KGM News, así están las cosas, con esto sería la víctima número en el, en el primer, en el, en este año, yo creo que ya llevamos 328, si mal no recuerdo, 328 personas asesinadas, asesinadas en lo que va, pues este, de este año, así están las cosas, aquí ya llegó el servicio médico forense, bueno, le dicen el carrito de las desgracias, no, pues el servicio médico forense, ya está aquí, ya está, ya está ingresando a la escena, para recoger el cadáver, el cadáver de esta persona, no sabemos ahorita la identidad, es el cuerpo de esta persona, ahí se va, ahí se va a detener el vehículo, para qué, pues para, para ponerse a trabajar en ello, van a, van a trabajar ahí en el área, por supuesto, así va a estar, así está la situación, y esto, como le digo, esto es de todos los días, como dice una persona, como dice la propia sociedad, bueno, son cosas de todos los días, aquí ya están elementos de la Guardia Nacional, están elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Estatal, están ya los peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado también, ya están aquí en el lugar también, y bueno, sólo resta ahorita recoger el cuerpo, el cuerpo de esta, de esta persona, repito, del sexo masculino, una persona del sexo masculino, que fue asesinada y cuyo cadáver arrojaron aquí sobre la calle París, casi esquina, con Guillermo Prieto, en la colonia Las Fuentes, al poniente de Ciudad Obregón, muy cerquita, muy cerquita de la colonia Libertad, muy cerquita de la colonia Libertad, así, así están las cosas, esto es lo que se sigue, se sigue dando aquí en Ciudad Obregón, sin que hasta el momento puedan las autoridades, pues darle, darle un, un final, o cuando menos disminuir los hechos delictivos, no se, no se, pareciera, a pesar de los movimientos que hacen, a pesar de los operativos que realizan, pues mire, así está la situación. María Noriega dice, qué triste cuando se irá a acabar todo esto, mi Obregón, todos los días es para, es pan de cada día, sí, así es, así es, está, está difícil, está difícil la situación, la verdad, las autoridades ponen todo su esfuerzo y eso lo vemos cuando menos en la calle que andan trabajando, que andan haciendo operativo, algunos dirán, nomás andan dando, dando la vuelta, nomás andan paseándose, pues ahí andan, hay presencia, pues ese, ese es el punto, hay presencia, yo recuerdo que antes se hacían operativos, la presencia policíaca inhibía el delito, o los delitos, inhibían los delitos, ahora no, ahora hay más presencia, hay más presencia, hay más presencia policíaca, militar también, porque no nomás está la policía, está la milicia, está la milicia, la Secretaría de la Defensa Nacional, está la marina, sin embargo, los hechos continúan, y si van en aumento, y van en aumento, o sea, se van incrementando, pues el, ahora, el mes pasado fueron 51, el, el 51 homicidios, ahora en junio, y ahora, pues ya llevamos cinco, en estos primeros dos días, así está la situación, pues aquí hay una, ¿dónde hay una cámara? Creo que aquí en el Oxxo hay una cámara, y creo que en el lavado, también debe de haber cámaras, así están las cosas, bueno, así está la situación, bueno, gracias, gracias a todas las personas que se reportaron y se enlazaron con su servidor, Javier Camacho, a través de KGM News, hasta aquí vamos a dejar esta transmisión, ahorita le vamos a, le vamos a, a dar la nota por escrito, también, vamos a averiguar si hay más datos, más datos, y por supuesto que se, se vamos a, vamos a subir, o vamos a publicar la nota por escrito, gracias Carlos Franco, gracias Guillermo, gracias Rosa Chan, y gracias Luis Rodrigo, dice, solo van a tomar la foto para que digan que trabajan, dice, me imagino que las autoridades, pues sí, así es, bueno, gracias a todas las personas que se reportaron y se enlazaron con su servidor, Javier Camacho, a través de KGM News, nos vemos, hasta la próxima, aprovecho.